Un evento magno se aproxima Y los hombres preguntan qué Pues temor a sus vidas dominan Sin saber que a las puertas está Jesús viene, Jesús viene Él vendrá a la tierra Gozaremos su gloria sin paz El reloj de los tiempos anuncia Que el Maestro a la tierra vendrá Y con Él no vendrán vignoriosos Y Él con sangre sus ropas lavó Jesús viene, Jesús viene Él vendrá a la tierra Gozaremos su gloria sin paz El sepulcro sanitará mil gloriosos Los que duermen en Cristo Jesús Y con Él, Dios, iremos gloriosos Transformados en cuerpos de luz Jesús viene, Jesús viene Él vendrá a la tierra Gozaremos su gloria sin paz Su gloria sin paz ¡Gracias! 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 DC Ela